Revilo que pasó hace un año Racing Pecha. Dale estoy eh, estoy. Rojo y Benedetto ausentes en la convocatoria pero presentes en el micro la camiseta de Perú para Twíncula y Zambrano y Racing. También rumbo al cilindro y una tarde inolvidable del fútbol argentino. Yo creo que Racing, si vamos al mano a mano con Boca, yo creo que Racing de todos fue el que mejor jugó. Y de los dos también. ¿Hay promesas si Racing sale campeón? ¿Cómo no? Hay promesas. Me pongo la camiseta de Rojo y la subo ahí está. Y te etiqueto, y te etiqueto. Lo acompañamos en lo belisco todo con la camiseta de Rojo. Se viene el equipo de Gago a la cancha y este recibimiento impresionante en el cilindro de imagen de Piovi, de Orban y del resto de los futbolistas. Mientras en la bombonera se desplegaba el trapo del único grande y Marco Rojo bailaba al ritmo de las canciones de cancha. Un lesionado de un lado... Uy, cómo la rompió Vecchio en ese campeonato, boludo. ¿Se acuerdan lo bien que jugó Vecchio un par de fechas? Me acuerdo que los de Racing de Racing lo amaban a Vecchio en su momento. Dos grandes ausencias. La imagen de Riquel... El negro Ibarra. Y el negro Ibarra. Boca y un recibimiento inolvidable. Algún mimo... ¡Boca! Y el cilindro que se llena de humos celestes y blancos. Arias y compañía ven como Gago y Gallardo se saludan. Y Boca ahora sí está en cancha. Ibarra fue campeón con Falcioni. Y este saludo afectuoso entre ambos explota... Qué lindo recibimiento, eh. La bombonera recibiendo al campeón. Pitazo en Avellaneda. Lilita Fabra. Vendrá el pase del colombiano Paul Fernández. Y... Casi, casi Milton Álvarez. Viene el blooper de la tarde en la bombonera. Se pasaba de largo el arquero. Así lo lamenta el Ebarra con su botellita cábala. Rojo. Riquelme con su... Roja. Qué pegada la de Matías Rojas, eh. Se pasaba a ser importante en el Clásico. Saludo afectuoso de Casco y de Gago. También de Pichud con Marcelo Gallardo. La primera de Racing será con este envío frontal. Copetti le va a ganar a Pinola. Y algunos van a pedir penal. Por ejemplo, Fernando Gago que desesperado dice... ¡Ey! Penal, penal. Sin embargo, la repetición muestra que no había infracción de Pinola sobre Copetti. El que se va a enojar en Leandro Fernández pidiendo mano primero de Varela y Herrera. No va a ver la falta. No fue nada, boludo. De Fabra sobre el 9 del rojo que miren. Se vuelve loco. Y dice, ah, no, no, basta, basta. Ah, no, esto es una vergüenza, es una vergüenza. Amarilla, sí. Basta este ven de humo, por dios. Herrera dice, esta amarilla es para vos. Mientras Ibarra le daba indicaciones a Langoni que participaba poco. Romero, de muy buen partido, abre la pelota para Fabra. El colombiano se la da un poquito exigida a Varela que duerme y pierde con Batagini. El ex hombre de Argentinos inicia la contra. La pelota vendrá desde la derecha al segundo palo. Rosy que no puede, Fernández la baja. ¡Ay, dios mío! Y Sanbrano tendrá una de sus mejores participaciones. ¡Uh! Con la camiseta de Boca en todo el campeonato. Enseguida el Genese, Vázquez. ¡Uh! En Avellaneda no se movía el cero. Mientras que en la Boca llegará este... ¡Ay, Advínculo! Mirá el penal que hace este hermano. Encima venía a mandarse un cagadón contra el Newellsen Rosario. ...de las polémicas de la tarde. Advíncula se lleva puesto a Lucas Rodríguez. Así se festeja en el banco de Independiente el penal... ...que no termina de ser tan claro. El agarron es imperceptible o menor en todo caso. Más o menos igual, eh. ¡Contacto mínimo! ¡Contacto mínimo! Gol de Independiente. Y acá le pregunto a la gente del chat hincha de Independiente. Con una mano en el corazón y no me vendan humo, eh. ¿Lo gritaron o no lo gritaron? A ver, les soy sincero. Yo voy a ser 100% sincero en esta posición. Si no me juego por nada y ganando yo beneficio a River... ...no gritaría el gol. Porque no estoy jugando por nada yo, boludo. Y ganando el partido hago que mi Clásico de River sea campeón. No lo grito ni en pedo. Ni en pedo. Es más, voy a decir algo más. Si yo pudiera ser hincha de River hubiese querido que Galván meta el penal. No te digo que lo gritaba. Pero gol de Galván, bien, decía. ¿Qué querés que te diga, boludo? Que sea campeón Racing, hermano. No quiero que sea campeón Boca. Si fuese hincha de Rigue, paren, boludo. No me saquen de contexto. Ponía el 1 a 0. Que enseguida se grita en Avellaneda. Claro, este hincha de Racing grita el gol de Independiente. Segunda cosa para debatir. Acá hablamos de todos los clubes. ¿Para ustedes está mal que el hincha de Racing haya gritado el gol de Independiente? Porque veo que muchos hinchas de Independiente lo usan como chicana eso. La cuenta original, la cuenta oficial de Independiente puso esto. Ustedes son muy chicos, pero hace un año toda Avellaneda gritaba los goles de Independiente. Como jodiendo que los hinchas de Racing gritaron los goles de Independiente. ¿Qué pasa si les digo que banco al hincha de Racing en esta? O sea, ¿no lo vas a gritar un gol que te puede sacar campeón? Acá dejas en evidencia si sos más hincha de Racing o si sos más anti Independiente. ¿Entendés lo que te digo? Si yo tengo que salir campeón con un gol de River y que meta el gol River. ¿Qué querés que te diga, boludo? Yo creo que la cargada es porque no salieron campeones. ¿O no? Creo que ahí viene la chicana. Porque gritaron dos goles de Independiente al pedo, básicamente. Porque no la ganaron. Pero si hubiesen salido campeones. Para mí no estaban la cancha de los goles de River. ¿Qué querés que te diga? Mirá, te soy 100% sincero. El gol de Borja yo no lo grité. Lo que sí protejé fue el penal que atajó a Armani. Eso es 100% en serio. Yo estaba en la cancha. ¿Por qué no grité el gol de Borja? Porque para mí ahí Boca ya era campeón. Iba al minuto 94-20 de 95. Póndele que eso no era gol. Terminaba el partido ahí. No lo iba a ganar Racing. Lo que festejé fue el penal de Armani. Eso lo re grité. Pero porque estaba, boludo, literalmente fue así, amigo. Yo estaba en la cancha ese día. Yo estaba en la cancha ese día. Mete el gol. Fue así. Lo empató River. Lo empató River. Lo empató River. Y veo que la gente ahí en la tribuna estaba diciendo gol de River, gol de River, gol de River. En la platea. Y cuando vos lo miraba ahí, cabezazo gol de Independiente. Y me daría una desesperación, amigo, pero que no te lo puedo explicar. O sea, gol de River, pero lo empató a Independiente, hermano. Y a los cinco minutos, penal para la raza. Y yo ahí me quería morir, boludo. O sea, yo ahí estaba pensando en la pechada que íbamos a hacer. Porque era una pechada de boca, boludo, si lo perdíamos. Y cuando la atajó a Armani fue como un... ¿Qué carajo está pasando? Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Lo que estuvo pasando a lo largo de toda la tarde. El Pochinsúa se acerca, le dice a Gago, gol del rojo. Gol del rojo. Y así se celebra en el presidente Perón. Estallaba el cilindro. Lo gritan, ¿eh? Yo banco, ¿qué querés que te diga? En el banco se celebró con tranquilidad. Y en el banco de Boca se recibió con esta preocupación. Leandro Fernández lo hizo inalcanzable para Rossi. Siempre para adelante, siempre, dice Fernández. Siempre para adelante, dice Leandro Fernández, en comunión con lo que después postearían las redes de Independiente. River va a tener la primera. Saca la pelota de izquierda a derecha para Herrera. Carbonero que no llega. Y hay una gran, gran intervención. Viene igual, viene igual, viene igual. A seguir atacando, seguir atacando. Gol. Gol de Paul Fernández. Che, un poco infravalorado está este gol de Paul. ¿O no? No solamente por la importancia, sino por el golazo que es, boludo. Mirá. Tuque, blu. Terrible. La pelota, Paul Fernández. Imposible para Milton Álvarez. Claro. El pase de González Pires es para Barco que la pone muy bien de primera para Beltrán. Pase filtrado. Borja queda mano a mano con Arias. Y el arquero de Racing... Viene igual, viene igual. La primera parte del duelo le va a ganar. La Academia responde con el muy buen pase de Charly Alcaraz para Carbonero. El colombiano se amaca en el área. Deja a todos tirados. Ay, Dios mío. Pero nadie llega para definir. Fabra va a quedar en esta contra toda la defensa. ¡Uh! Encuentra un hueco y Milton Álvarez... ¡Pues salvaste el rojito ahí, eh! Abril, Armani. El Armani. En este caso, contra el cabezazo de Aníbal Moreno. Otra de Carbonero. El colombiano empezaba a ser importante. Engancha a Carlitos Alcaraz. No, boludo. Pero patear el coquejón. Y Charly decide pegarle fuerte con la pierna izquierda. Se va por arriba del travesaño. Boca en la pelota parada. ¡Uh, uh, uh! ¡Penal! Con Ramírez. Toda la bombonera pidió penal. Así se volvió loco Tito Pompey. Gracián y Barra se ríen. A ver, agarrón. Pero también parece que Ramírez se deja caer. En esta conduce el perrito Romero. Le queda Batagini. Da un flojo rebote. Rossi. Pero después, el arquero de Boca... Bien, Rossi. Se gana la primera ovación de la tarde. Con la gente del Cheneice. Respondiendo muy bien en la segunda jugada. Cuando Independiente tenía el gol. Final del primer tiempo en la Boca. Uno a uno. Final del primer tiempo en Avellaneda. Cero a cero. Y todo, todo estaba por verse. Todo igualado. En el segundo tiempo, Racing arrancaba así de directo. Avanzando por izquierda, atacando la espalda de Herrera. Y con Carbonero exigiendo a Armani. Ay, 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 ay. ¿Cómo juega Carbonero, boludo? Qué crack. Pelota terminaba pegando en el palo. Y Racing avisaba. Se venían las chances más importantes. Y Armani se empezaba a transformar en la gran figura de la cancha. Hablando de figuras. Villa entra en el Cheneice. Entró Villa, por ejemplo, el ataque toca. Blom. Golazo de Villa y Boca dos a uno. Y para enloquecer en el festejo a todos en la platea. Boca se ponía dos a uno arriba. Y gritaba campeón. Ibarra lo vive con tranquilidad. Pero en el banco explotaban todos. Errón celebra. Y Villa que había ingresado por Ramírez. La clava en el ángulo. Para estas lágrimas del colombiano. Boca era el campeón. Y así se celebraba. La montonera de los futbolistas. Todos encima de Villa. Y su pana, Frank Fabra. Celebrando a lo colombiano. En Avellaneda. El Pocho Insúa le dice a Gago. Hay gol de Boca del entrenador de la academia. Atención a esta jugada. Pelotazo. Se va Copetti solo. A las espaldas de Pinola. Copetti lo espera. Y de alguna manera. Penal. Genera la falta. Discutida por cierto. Pinola apenas lo toca. Livianito en la espalda. Copetti se deja caer. Chavarría compra. Y Borja se lo quiere chamullar a Rojas. Para que se ponga nervioso el ex futbolista de defensa y justicia. El paraguayo la hace picar como si fuera un basquetbolista. Y después la clava en el ángulo. Así se grita en Avellaneda. Así lo grita. Gol de Matías Rojas. Racing. Se ponía arriba. Y soñaba con el campeonato. La definición de Rojas. Imposible. Para el money. Así lo gritaba Fernando Gago. Y atención. A ver. Hinchas de Independiente. Con lo que los quiero yo. Acá. No era para que quede así y listo. De verdad les digo. Esto es Independiente. Siempre para adelante. Yo entiendo todo lo que ustedes me dicen. Pero seanme sinceros. Si Galván metía al penal. Por ende ganaba Racing. Y era campeón Racing. Ustedes de verdad iban a estar conformes. Más así que no iban a pensar. Hubéssemos perdido 2 a 1. Y que sale campeón Boca. Creo que al hincha de Independiente. Por más que. Quizá muchos. Tengan más rivalidad con Boca que con Racing. Un campeonato local de Boca. No le cambia mucho para mí. Porque para mí. Muchos de los hinchas de Independiente. Por dentro saben que Boca es más grande que Independiente. En cambio. Un campeonato local de Racing. Para mí si les cambia. El rojo va a ser siempre más grande que Racing. Eso lo tengo claro. Pero es otro torneo local más de tu clásico rival. 3 en los últimos 10 años. Y vos no ganás uno hace 20 años hermano. Independiente va a responder. Figal sale lejos. Fabra no puede perseguir. Acá dicen. Racing no me importa. Independiente tiene que jugar siempre para adelante. No jugamos para atrás como otros. A ver. David Cayce. Te doy una pregunta. Responderme con sinceridad. Porque me interesa lo que decís. Jugás la última fecha del torneo contra Gimnasia La Plata. Racing ya jugó antes. No sé por qué. Perdió. Si le ganás a Gimnasia. Racing se queda en primera. Si perdés con Gimnasia. Racing desciende. ¿Qué haces? Ganar. Pero sos un pelotudo entonces. Dejate de joder. Boludo dale. Zambrano no resuelve nada bien. Y claro. Terminará quedando mano a mano. ¿Cómo saber de lo mal que marcaba ese gol? Jajaja. 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 Amigo. Era ganar todos los partidos 1 a 0 o 2 a 1. Con un gol de Langoni. Y con Rossi como figura. Literal. Rossi. Tremendo. Ganándole en el mano a mano. Al ecuatoriano. Pesa que estaba en posición adelantada. Así se celebraba él la bombonera. Se gritó como un gol. Rossi se ganó la ovación. A la cancha Pallero. A la cancha Briasco. Sale Langoni. Ovacionado por la gente de Boca. El pibe. Se ganó un lugar en el corazón. Aplaude Riquelme. Aplaude Ron. Y la gente de Boca. Empieza a bancar. Suárez que junta gente. Borja que hace la cortina. Y Pochettino. Gol de River. En vez de patear al arco. Con toda claridad. Y acá le pregunto a los hinchas de River. ¿Qué sintieron en este momento? Seanme sinceros. ¿Lo petejaron? ¿Sensación rara? Lo putié. A la mierda. O sea que el único hincha que tiene la mentalidad de ganar sin importar qué está en juego es el Independiente. Porque el de River acá quería perder. Estoy seguro que el de Boca en esa situación también quisiera perder. No me va Boca a dejarle el torneo servido a River. El único que dice hay que ganar como suena es el Independiente. Gol de Borja. Y atención. Esto es lo que a mí me parece una locura. Gol de River. 1 a 1. Boca 2 a 1 a River. Quedan 10 minutos. Ya está. Campeón Boca. Al minuto. Gol de Independiente, boludo. Acá voy a decir algo. Hincha Independiente. Me van a decir que gritaron este gol. No me mientan, boludo. Dale. Bueno, así que dijeron. ¡Gol! ¡Vamos, rojo! ¡Carajo! No sean mentirosos, boludo. No sean mentirosos. Tomate y lag. Está el más confundido, boludo. Tomate y lag. ¿Qué le van a gritar este gol? ¡Dios mío, boludo! ¡Dios mío, boludo! Dejá de preguntar, pelotú ese. ¡Dá, papuá! Gol de Vallejo. 2 a 2. Yo creo que fue una gran satisfacción igual para los jugadores de Independiente. ¿Por qué? Porque todas las semanas se acusó que Independiente iba a ir para atrás. Vamos a ser sinceros. Si bien Boca no jugaba bien, tenía errores defensivos, era mejor equipo que Independiente, claramente. O sea, Independiente en esa época, estamos de acuerdo de que era bastante mal. Con Falcioni no le ganaba a nadie. Y yo me acuerdo que pensaba que si Independiente iba para adelante, probablemente perdía igual. Entonces, era mucha la presión de los jugadores. Porque quizás ellos iban para adelante, perdían y la gente decía, fueron para atrás. Aparte, si no me equivoco, ahora como puedo pensar, en la fecha 26, una fecha antes, el Rojo jugó local, no me acuerdo con qué equipo. Y cuando terminó el partido, en la cancha de Independiente se cantó, el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Como diciendo, vamos para adelante. Gol de Vallejo. Amigo, literalmente pateas al arco y es gol. Claro, acá Racing metía un gol y era campeón, literal. La gente de Racing se ilusionaba y soñaba con un gol. Claro, llegará la jugada clave de esta historia. Mira el penal que le daban a Racing. Dejate de joder, boludo. El penal de Herrera a Sigali. En la bombonera dicen penal para Racing. Y la repetición dejará muchas dudas. Hay un agarrón. Dejate de joder. Se deja caer. El árbitro no duda y le da el segundo penal. Mientras Enzo Pérez dice cuánto le van a cobrar. Y atentos a la cámara de fútbol 1. Galván agarra una pelota. Auche tiene otra. No, esto es terrible, boludo. A ver. A ver. Galván. Auche. Bueno, acá Matías Rojas ya había salido. Piovi. Copetti. Esto lo digo en serio, Oros. Mi pregunta es. ¿Por qué pateó Galván? Es la duda que tengo hasta el día de hoy. Ponele que quería patear Galván y quería patear Auche. Gabriel Auche. No le pude decir a Galván, pibe, pateo yo. ¿Te vas? Eso es lo que digo yo. También me dirán, Copetti se cagó. Bueno, está bien. Copetti no quiso patearlo. Por X motivo. Listo. Lo sacamos a Copetti. Auche sí lo quería patear. Fíjate que Auche agarró la pelota. No le pude decir Auche a Galván. Galván. Chao, lo pateo yo. Me vas a decir que Galván tiene más peso que el demonio, boludo, en Racing. Estamos todos locos. ¿Por qué va Galván? Bueno, esto lo digo porque el horror obviamente si lo hubiese metido no estaríamos diciendo esto, ¿no? Pero qué locura que haya pateado Galván, amigo. Galván creo que antes de este penal había pateado uno solo, si no me equivoco. Con Aldo Silva en 2016. Hubo esa estadística que estaba circulando. O sea, tampoco es que era un pateador de penales. Piovi sí es un pateador de penales, por ejemplo. Nada, una cosa de loco, boludo. Y Galván se adueña de la escena. Así se vive en la bombonera. Con los oídos puestos en los auriculares. Y el ex futbolista de Huracán. Que le pega decididamente. No, boludo, no. Aparte, para lo más gracioso de todo esto, es que lo atajó Armani. Que es un arquero que nunca ataja penales. A Armani si hay algo que se le critica es que no ataja penales. Y este penal lo atajó, boludo. O sea, es como que está todo mal en esta jugada. Si lo ves del lado del hincha de River o del hincha de Rasen. Es increíble, boludo. Qué mortal, boludo. En la bombonera se grita como un gol. Rojo, Benedetto, encabezan los festejos. Claro, ahora Boca depende de sí mismo. La repetición, el... Ahora, entre nosotros, bosteros. Qué piloto ves fue no ganar la independiente. Decí que lo roba Albán. Pero, boludo, cómo no le vamos a ganar independiente, amigo. O sea, le ganás a la independiente y sos campeón. Gana, le sos Boca, boludo. No podés empatar con estos muertos. La puta madre, boludo. Una bronca tenía yo, boludo. Mal, pero bueno. Yo tengo algo para decirles, muchachos. Yo tengo algo para decirles. Que esto es bastante raro. Mucha gente dice que el rebote es peor. Qué pasa si les digo que no era tan fácil el rebote. Estoy muy loco. Para mí le pica para el orto, boludo. Pero para el orto le pica, eh. Justo esa cámara me da un poco más. Posta, que no es tan fácil. La gente dice que el rebote es peor. Para mí el penal es mucho peor que el rebote. Mirá cómo le pica. Mirá cómo pica la pelota. ¿Ustedes vieron cómo picó ahí el último pique? Mirá lo que es el último pique, boludo. Mirá. Este. No. Horrible, boludo. Horrible. Y aparte está en carrera con un tipo encima. No es tan fácil para mí. Pero bueno. Pero bueno. Este lamento de Gago. Que no puede. Se lamenta Fernando. Se desperdiciada. Cuando. Por dentro es bonito Fernando, eh. Cuando el partido se terminaba. Racing lo va a ir a buscar. Con coraje. Pero sin demasiadas ideas. ¿Por qué Armani atajaba eso, boludo? Es que esto es la cera, Armani. Joder. A esta altura es. Un escollo insuperable. O sea, yo esto no lo vi en vídeo. Porque estaba en la cancha de boca. Mi pregunta es, por ejemplo. Yo no sé cuál es mi reacción del hincha River en este momento. ¿Entienden lo que le digo? O sea, el hincha River verdaderamente. Quería que Racing haga un gol. Que Armani se quede quieto. Y gritara el gol de la academia. Sí ponen. Yo los banco igual, eh. Yo los banco, eh. De verdad le digo. Si yo estuviese en su lugar. También quisiera que gane Racing, eh. Ojo. No voy a decir. Eh, Ballina. No, está perfecto. Por algo que somos tan clásicos. Pero, boludo. Qué locura todo, amigo. O sea. Es como que. No sé. Pero me da así que River. No digo que fue para atrás. Pero River medio que. No le dejó todo servido a Racing. Porque yo después vi el partido completo. Me acuerdo que Gallardo. Hizo unos cambios. Terribles. En el entretiempo. Dos penales le cobraron a Racing. Y hubo un montón de jugadas. Que River jugó con paja, boludo. O sea. River hizo todo lo posible. Para que a Racing lo gane. Y qué querés. Qué más quieren que hagan, boludo. No pueden literalmente hacerse un gol en contra, boludo. Pero bueno. También es verdad que. Lo mejor que podría haber hecho River quizá. Era dejar el 1 a 0 y listo. Vas perdiendo 1 a 0. Minuto 80. ¿Para qué haces un gol? Está, está, boludo. Dejar el 1 a 0 y listo. No te golean. Perdés 1 a 0. Metés presión en la moneda. Chau. Pero bueno. Está bien. Muchas gracias Gallinitas por esta victoria. Tienes demasiadas ideas. Armani a esta altura es un escocio insuperable para los delanteros de Racing. No me muñeco. Armani saca la pelota larga. Borja que aguanta. Pon el cuerpo. Son tres. Borja dejó la vida. No sé si Borja tiene diálogo contra Racing. O simplemente no sabe el contexto del que está jugando. Pero Borja, boludo. Mirá lo que hace Borja, boludo. Armani saca la pelota larga. Borja que aguanta. Son tres contra uno. El colombiano mete el centro. No puede Suárez. Tampoco Barco. La pelota que se desvía. Y gol de Borja. Muestra todo su olfato. Y le va a protejar. Casi como diciendo. Si ustedes no lo ganan, lo ganamos nosotros. Ahí está. Gol de Borja. Esto lo digo en serio. Yo este gol no lo grité. Posta lo digo. Lo juro por mi madre. Yo petejé la atajada de Armani. Pero no voy a gritar este gol. A mí no me pueden decir. Davo, gritaste un gol de River. Mentira. Mentira. No lo grité. La atajada nomás. La atajada. La atajada de Armani sí. Este gol no lo grité. A mí no. A mí esa no. El grito de Paradella. El festejo de Benedetto. La locura de la bombonera. Porque ahora, ahora no había dudas. Boca era el campeón. La felicitación de Falcioni. Estamos de acuerdo que al que le salió todo redondo fue sin ningún tipo de dudas a Independiente. Todo redondo, eh. Porque empataron su partido. Es decir, no fueron para atrás y ya demostraron que eso es siempre para adelante. Y porque encima ayudaron a Racing a que sean campeones. Y Racing no fue campeón. O sea, creo que esto es lo que más hubiese elegido el hincha Independiente. No perder con Boca y que Racing no sea campeón. David Caipón. Cuando haces las cosas bien te sale bien. Mamita. Mamita. Muchachos, ¿ustedes quieren que Independiente gane esta Copa de la Liga? A mí, por momentos, quiero que la ganen por Carlitos T. Ya fue. Pero a la vez, ustedes no se imaginan. Pero ni un pedo, eh. Los soberbios que son los hincha Independiente. O sea, independiente sea ganar algo. Sea una Copa de la Liga o cualquier pelotugués. Se van a tener que bancar una catarata de la filosofía. De la historia. De que Independiente renació. De que son los más grandes. Son insoportales. De verdad se lo digo, eh. De verdad. O sea... Cuando el rojo gane algo, no sé qué va a ser. Pero cuando ganes algo... Olvidate. Una cosa de locos. Dijo un hincha de Boca. Pero para mí el hincha de Boca es soberbio. Pero tiene más razón que el hincha de Independiente va a ser soberbio. Nosotros salimos campeones todos los años, boludo. Son distintas exigencias. No son exigencias. Son épocas. Bueno, pero una época... ¿Una época cuánto dura? 5 años, 10 años. No 40, boludo. Terminó el partido. Tengo algo polémico para decir. Va, no sé qué tan polémico es. Pero bueno, lo voy a decir. Este partido yo lo vi en la cancha. Pero festejé más el campeonato 2020 contra Gimnasia. Que lo vi en mi casa. ¿Qué opinan? ¿Qué torneo festejó más el hincha de Boca? ¿Liga 2020 o Liga 2022? Para mí esta liga es mucho más épica. Pero festejé mucho más la de 2020 yo, eh. Mucho más. No, yo la liga de los vivientes fue lejos el torneo que más festejé de Boca. Lejos. Lejos, eh. Porque, boludo, fue terrible ese torneo. Este lo festejé, pero... Yo, sincero, es demasiado gigante lo que voy a decir, eh. Pero ¿saben qué me quedó un poco el gusto amargo haber empatado? De verdad se los digo, eh. No sé por qué. Yo no suelo ser así, eh. No sé si Boca está el campeón, no me importa cómo lo festejo. Pero me quedó el gusto amargo haber empatado. Te lo juro, boludo. Me quedó la sensación de... Puta mar, boludo. Hay que ganar a estos hijos de puta. No puedes empatar como independiente. Ya te dije, joder, boludo. Pero bueno, está bien. ¿Qué se le va a hacer? En una tarde que quedó en la historia grande del fútbol nacional. El producto y un momento de locos en la definición y estas caras. Después, hincha de Racing, ¿qué opinan de Enzo Copetti? A ver, voy a poner el chat para todos. Yo creo que Copetti se cagó en no empatear ese penal. Vamos a ser sinceros, sí, se cagó. Pero también es verdad que para mí tuvo un muy buen campeonato Copetti. De verdad se lo digo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del gol de Copetti a Lanús? Clave ese gol, boludo. Importantísimo. ¿Saben para mí con qué le acabó Copetti? Ahí hasta campeón puso algo. Sin Copetti Racing no llegaba a esa instancia decisiva. Consiga. ¿Saben con qué le acabó para mí Copetti? Con boquearla. Creo que el tipo la boqueó. Creo que dijo, vamos a salir campeones. Y era obvio que si Racing ganaba ese torneo se la iba a re boquear a Boca mal. Entonces, el chabón la boqueó, la boqueó, la boqueó. Y como tuvo la oportunidad de meter el penal para ser campeón, medio que no se animó, boludo. Y ojo, yo quiero decir algo. Acá parece que lo estoy defendiendo. Pero, si ustedes no sienten la confianza para patear un penal como este, ¿está mal que se lo haga un compañero? Yo soy jugador de fútbol. Tengo que meter un penal para que mi equipo sea campeón. Y no me siento con confianza. ¿Está mal que le diga a un compañero patearlo vos? Para mí no, de verdad lo diga. No estoy jodiendo. El tema es que bueno, si lo boqueaste, lo boqueaste, lo boqueaste, hacerte cargo, hermano. ¿Qué querés que te diga? Ese creo que es el error, pero bueno. Primero, la de Copetti, que tendrá un entredicho con los hinchas de Racing o con algunos de ellos. Piovi, Insúa, la decepción. Aplauden. Los aplausos de los futbolistas. La respuesta, con aplausos y con algunos silbidos también. Encima estoy seguro que este campeonato, el hincha de Racing lo hubiese festejado mucho más que el de Boca. La aposta es que salimos campeones del torneo y... Ya pasó un año y medio que ya no sepa un huevo. En cambio, el hincha de Racing lo re recordaría este torneo, boludo. Zarpado. Tipo, eso me da un poco de cosa, viste. Pero bueno, está bien. ¿Qué se le va a hacer? La respuesta, con aplausos y con algunos silbidos también. Y la cara de decepción de Fernando Gabo. Racing hizo un campañón, pero no pudo coronar. El abrazo de Osric Kelmer y la locura en la bombonera. Oh, quita campeón. Hinchas de Boca, ¿cuánto tiempo he festejado en este campeonato? Yo la aposta me acuerdo que me quería morir porque como a la misma hora y el mismo día jugó Racing, no nos dejaban salir de la cancha porque tenían que irse todos los hinchas de Racing antes porque la bombonera y la cancha de Racing están cerca. Nos olvidaban de quedarnos como dos horas festejando. Me quería cortar los dos pilotos. A la media hora me quedé de la mierda. Solo habré festejado 30 minutos de torneo con toda la furia. El héroe en el segundo gol y los desbordes, por supuesto, en la bombonera. La imagen sonriente de uno de los hombres más ganadores de la historia de Boca Jr., el negro Ibarra y su primer título como entrenador Genese. ¡Uh, aplausos en el chat para Luca Langoni, el héroe del campeonato! Un romance eterno. Esa foto de Román es esta que está ahí. ¡Qué grande Romy! En la bombonera y en la gran historia de Boca. Benedetto, el abrazo con el negro Ibarra y todo Boca celebrando un nuevo título. Boca se animó y así festejaron en la bombonera. Yo te quiero... Pará, Varela. Varela con la cerveza, todos los festejos, Weyga. Pulp Bundesliga eso, ¿vieron? Esto es Pulp Bayern Munich. Varela con la cerveza, todos los festejos, Weyga. Y las canciones. ¡Las acerca la vida! Un clásico. Para tu... El regalo. El regalo. Que no bajó, se quedó con el ron. Román, su mate. No lo vi sonreír, no lo vi festejar. Lo vi sublimando sus nervios con el mate, su pucho. Ahí arriba, Chiqui Tapia y la Copa de Campeón. Va Marquitos. Para Marcos Rojo. Y así se celebró en la bombonera. Boca campeón del fútbol argentino. Todos los jugadores juntitos levantando. Una nueva copa para el Cheneice. Una nueva celebración. De la mano, en este caso, de Negro Ibarra en el banco. Con Pompei, con Gracián, con Bataglia en su momento. Con Varela. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, todos estos esquilenios a la mierda. Ya está, boludo. Vamos cerrando. Vamos cerrando número, varón. Ya está, boludo. ¿Cuánto vas a festejar? Festejando titularísimos de la llegada de Ibarra. Con muchos pibes. Y con estos juegos de artificio en el final. En la bombonera. Boca campeón. Boca campeón. Boca campeón.